¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 YOUR S anne arredes ¡Ad�� 2018! ¡B хорош! ¡ towards that end! Y no me the marry of ours! Miren... A how mean I want to be prophecy and love to live... ...No me love to be the news. Oooo, peto, how was it? ¿Que nos decioffs? ¿A apa ? Go on,!. Uuuh, I can't believe that. Así ve menos. Pc, ¿son vuestras las armas? ¡Puede que pueda ser una bailarita! ¡No que crea la kilograma que se centra de montaña! ¡Quiero que tratez con la que se separa de mía! ¡Estos mueres solo! ¡Oh, ¡eso que ya está! ¡Pero que me tenia que ayudar! ¡Si! ¡Vamos! ¡Apajos! ¡Gracias! ¡Eso ya me gusta más! ¿Qué? ¿Cómo has llegado? ¡Eso de impincible me sigue doliendo, de verdad! ¿Qué juego de palabras tan horrible? ¡Impincible! ¡No, no! ¡Ahora, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero que me hagas el auto! ¡Pero que no te hagas el auto! ¡Mira que la mami! ¡No, pero que me haya llegado a la fuerza! ¡Porque no te voy a salir de la casa! ¡Si, se la que me hagas el auto! ¡No te voy a salir de la casa! ¡Pero que si! ¡Bueno, si no te voy a salir de la casa! ¡Esto es la pista de Minamimoto! ¡Pero que si no, no! ¿No? Si eres una madre. Para que, haya una madre. Que la madre no caiga. Aparte de que estás mañana con el Señor. Yo no te he estado comiendo... Dime a quien... Dime a quien está. No sé de cómo está ni haciendo su comida. ...¿Es que no me haces malo? ¿Quiere tener algo? ¡Vamos allá! No, ¡vamos! ¡Vamos! ¡¿Cómo es mi arma?! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero siguen de una pieza! ¡Pero siguen de una pieza! ¡Pero siguen de una pieza! ¡Pero digan a quien eres! ¡Pero diga lo que quieres hacer! ¡Pero diga que... R-E-L-A-S! ¿Te gustaría hacer algo? ¿Pero decirle a quien tiene una opinión? ¡Pero no ha revelado su postura! Si, que es lo que pasa... ...¡Suscríbete! Si, algo de lo que le damos a la cara, ¿verdad? ¿De acuerdo? Uhhh... ...¿Que? ¡Haz que la Verantwortung para el pueblo! No, ni excuse no. Solo hay que bajar la puerta de la puerta. ¡Muy bien y no. ¡Al fin, podria verlo! ¡Claro que la puerta muestro! ¡Esto es lo bueno! ¡Exacto! ¡Esto es lo bueno! ¿Cómo es mi objetivo? ¡Ow! ¡Follow mi lead! Screw that ¡Okey! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ayú! ¡Esto! ¡Ayú! ¡Espero! ¡Esto! ¡Esto! ¡Eso es una pel���askia! ¡Eso es una peluca! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Papié! ¡Y si entonces él está construido y entonces lo hace así! ¡Vamos! La verdad es que hasta yo lo he notado. Hacíamos muy, muy poco daño. ¡Pero qué bien que os vais a llevar vosotros dos! ¡Apostaría todo a ello! ¡Pero qué bien que ofrece este juego? ¡Debería comprar las cosas! ¡No hay problemas de problema! ¡El Tri taño puede volver a recuperarse! ¡Esto es todo lo que pasa! ¡Pero que ya habéis visto! ¡Pero que ya no hay que perderos en estas cosas! ¿No? Yo creo que esto es lo que hay que hacer. ¡¿Demstras! ¿Qué pasa? ¿Tú es lo que pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Pется? ¿¿Qué pasa? ¡Para mi casa? No está bien. ¡Lo tengo! ¡Ja, Ja! ¡X-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J! Gracias por ver el video. 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 ¡Slam! Slam! 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Pins atizadores especiales? Tienes atizadores especiales? Ah, sí, va a ser que no. O sea, por el bien de todos. ¡Ejem! ¡El ambiente se está caldeando, querido público! ¡Es hora de nuestra siguiente batalla! En la esquina azul, coronado con sonido... ¡El debutante Neku Sakuraba! ¡Ese Neku, ánimo, ánimo! En la esquina roja, regresa el chico de las remontadas. Rebaña el curry como si fuera un pin. ¡Dios mío! ¡Que horror! ¡Hitaru Yokoyamada! ¡Hitaru Yokoyamada! ¿Charlet al poder? Eh... Bien. Yo... Yo voy a lo mío, porque esto me está haciendo sangrar de los ojos. De verdad. ¡Listos a atizar! ¡Dios mío! Vamos a... ¡Histaru! 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 ¡Esther! ¿De verdad? ¿De verdad? Eh... Vale... ¡Ahem! ¡Victoria! ¿Qué es lo que cuenta? ¡Ahem! 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 ¡Histos hoy día! ¡ sunglasses! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! El primerично es el primer sitio armado... ¡Su tooling! ¡Esto está dentinando por una mesa del armado! ¡Epaque! ¡Gracias! 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 Y así finaliza el encuentro. Chutadon vuelve a ganar. El número uno pasa a la final. ¡Ea,ea,Neku! ¡Ee,e,e,e! ¡Has hecho lo que has podido! ¡Y lo has hecho de maravilla, tío! ¡Venga,relájate! Hmm... Joshua, no te pases. Y menos en un momento como este, por favor. ¡Io,la,el y alusión! ¡Pero es un equilibrio! ¡Pero esta suave! ¡Que esto es lo que nos tiene que hacer! ¡Eso es lo que pasa! ¡Аjjate! ¡Eso es lo que nos lleva a nuestro enemigo! ¡Pero este enemigo! ¡Esta vrij es lo que nos citara! ¡Ahora tendrá que hacer un enemigo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Otra vez, ahí es. ¡Soscríbete al canal! Saltado mal, ¡Soscríbete al canal! Oh, bueno, ya 신�anos un gran saludo. ¡Hasta el final! ¡Soscríbete al canal y activa la campanita para terminar con el lanzamiento! ¡Que me va a Hawa! ¡Hasta la próxima vez! ¡He devolvido a la campanita para continuar con el ocupante! ¡Soscríbete al canal! No hay ni idea. ¡No hay ni idea! ¡No hay ni idea! Es el hombre con el plan más grande. Mejor romperlo con el amor que me gusta. ¡No hay ni idea! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto es una cosa! ¡Hasta la otra vez que no se desvane! ¡Maldito! ¡No se le da la pena! Nem a la otra vez que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así queoh! ¡Has ya llegado ahora, soy un nerd! ¡Esto es un nerd de launa! ¡Suscríbete al canal! Tengo que cantar con un mic... ¡Felicido! 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 ¡Listruo! Tengo la luz con un plan deguenzo. Tengo que cantar con un mic... ¡Felicido! ¡Gyoshua,yoshua,yoshua! ¡Gyoshua,yoshua! ¡Gyoshua,yoshua! ¡Chino,yoshua! ¡Gyoshua,yoshua! Este es el señor del plan de maestría. ¡Pero hay que liberarlo y evitarlo con la boya de mi mano! ¡Si, lo siento! ¡Otro! ¡Si, lo siento! ¡Si, lo siento! Este es el señor del plan de maestría... ¡Pero hay que liberarlo con la boya de mi mano! Éxito... De hecho... ¡Ah! ¿Y no? ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Trame la藏bar por la tura con la micita en mi mano! ¡Lo siento! ¡Eso es mejor que no me la 쉬a! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Por fin de lo que te digo! ¡Apagada! Por tu tiempo... ...que te encuentras... ¡Es que no es tan increíble, pero hay una astrachata! ¡Suscríbete al canal de Instagram! ¡Se puede ver que en tus pensamientos se han quedado en un trato de rato! Tienes que seguir en tu mente como si se ve y cómo se hace. Tienes la resolución correcta, la razón para obtener otra porción. Sabes que es el momento de estar listos de la desnudación. Se levanta como un vórtex, un cortex. La realidad es llena de inmoralidad. Los reales son chiquitos, los enemigos son los enemigos, los enemigos son los enemigos, eso es lo que le gustan. El conflicto va a seguir y seguir, la eternidad significa nada. En eso tengo que coincidir con Minamimoto. De verdad. Yo... De verdad. Ha sido un coñazo increíble. Sobretodo porque el TimPin es una soberana... Una soberana M. Y no M. Soberana M. 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 ¡Es un montón de chatarra que da forma a un trono raro! Ahora bien, yo tengo un reto de los que creen. Un corazón suave, el corazón es un corazón, abrelo ciego. Los malos malos están en las estrellas y no están de otra vez. No, 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 no... Viste la base de la base de la base, mantiene una nación de terror, mantiene una nación de la rara. Viste en tu mente, lo que es como es como y cómo es como es realmente sufrir. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A ligeramente con una buena caja de terapia! ¡Gracias! Nada poder de que este hombre se apaciela. ¡No habrá desplazado! ¡Esto puede ser eso, nada poderoso! ¡Quieres la resolución! La verdad para obtener otra parte. Gracias por ver el video 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 Yo me siento bien. ¡Vamos! ¡Yo soy muy difícil, muy lento! Tengo que copiar y poner tu mente. Fue un poco de dinero y verlo. ¿Y tú crees que lo hiciste? ¡Suscríbete por la última vez! ¡Esto es un premio! ¡Suscríbete por la vuelta y volviendo! ¡Y todo lo que hago es ver que las ojeras creen! ¡Longa, linda, pero mejor! ¡Nos sabrás nunca lo que significa! ¿Qué significa este descanso interno? ¡Estas conduciendo una excepción de caras, expectativas y supremacias! ¡Estas sin control! ¡La trama está en el alentado! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa descripción de solitario va, como anillo al dedo, también al bueno de Neku. Que conste que yo ya lo he dicho, pero... ...Yosua y Neku... ...Sin duda... ...se llevarán bien, tal para cual, la verdad. Cuando el sol se muere, el cielo es tan brillante. Ella me explica con un rostro secreto. Comienza a brillar. Comienza a brillar por miles y miles. Me pregunto por qué. ¿Esto es una cursa o solo una hermana? No me quiero recordar por qué las flores flan. ...Sino que puedes parar por el flores flan. Así que he aprendido a nadar. Hasta que el tiempo se muere, no me desplazaré. Antes que el tiempo se muere, ...puedo dejar todas mis reglas entre las luces. Estoy perdida de nuevo hasta que el tiempo se muere. Nunca me desplazaré. Hasta que el tiempo se muere, ...puedo dejar todas mis reglas entre las luces. Si no, estoy perdida de nuevo hasta que el tiempo se muere, ...puedo dejar todas mis reglas entre las luces. ¡Gracias! 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 ¡Los tiempos en gurus! Debes perder los reglas entre las luces. Tenemos todos mis reglas entre las luces. ¡Gracias todas las luces! ¡No le ngh yo. Voy a dolar tus suegrades. Al tim primaria 있지ace bastante, semi, ¡ aufgeja lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio, por favor! ¡Sí! ¡Esta perfección es el... ¡Esta perfección es el... ¡Esta perfección es el... ¡Esta perfección es el arco! ¡Por que no! ¡Ay, por que... ¡¿Por que los sabían así como yo?! ¡Y todos los días descubre que haya sido un arco de descanso! Don't you trust This is mine What? Just go and talk all you want I don't care Oh, I feel nothing When you talk Guess I'm over it Go, what? I don't care You know I'm the winner This bet is gonna be healing It's never good I don't care Oh, you're the Unter side Oh, what are you gonna pick Oh, Mi application I don't care Oh, I'll turn around Oh, the Stop Yeah, but it's not You don't hear I'm nooof Entativity Muchas gracias Oh, no Cause this is Dentro música ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo La realidad es por inmoralidad. Si eso quieres decir, pues allá tú. Por supuesto, eso es lo que quieran. El conflicto sigue y sigue. La infinidad significa nada con adquisición. Pero la verdad solo tiene un único camino. ¡Suscríbete al caso! Ibit, tú mientes de pena. ¡Vamos! 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 ¡Si esto va a volver a hacer una caja de la naturaleza, ¡Joder! ¡Vamos, VMan, nosotros con el mundo lo contamos. ¡Ahora de nosotros con otros! ¡Vamos! ¿Ahora de una creación aquí? ¡Vamos! Dijo esta la fundación de una población casi sagrada. ¡Vamos, sab겠어요, lo que es como lo que ocurre cuando pierde! ¡Vamos! No es verdad, no es verdad. ¡No, es verdad! ¡No, es verdad! Pero creo que con la anybody que tiene que cumplir... ¡Oh, eso es verdad! ¡No, es verdad! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa el video! ¿Qué pasa con Politico? ¡Nos vemos en compta! ¿Eso es la primera vez? Si, ¿sabes? Debes ser un señor. ¿Dónde está su amigo? Pues, ¿dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo? Lo que pasa si no es su amigo. ¿Sabes? Pues, lo que quiero hacer... ¿Qué? ¿Dónde está su amigo? Si, ¿dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo? ¿Dónde está su amigo? DIN 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 DIN, por fin, era hora Es lo que comience el juego. ¡Gracias! Ya han sido. Una conse emotiva, pero nunca repito si estáis desesperado. ¡Hacemos de ser un buen juego! Pero nadie sabe eso. Nos vemos